Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, con esas dramáticas e indignantes imágenes que logramos conseguir al final del primer bloque y la causa por la cual se produjo esa matanza de soldados franceses. No quería mezclarla con los precios del mercado porque todo aquel que muere en combate merece respeto. Bueno, precio del petróleo, que está bien vinculado a esta crisis, profundamente vinculado. El precio del petróleo venezolano leve baja 108 dólares con 04. El precio del barril OPEP, 111 dólares con 81. El precio del Brent del Mar del Norte sube a 110 dólares con 58. El West Texas de Estados Unidos sube levemente a 99 con 63. En medio de este caos, naturalmente, la onza Troy de oro sigue subiendo y se cotiza a 1.676 con 10 centavos. El precio del cobre también sube, 8.365 dólares la tonelada. La libra de café, 2 con 194 y el precio del euro a la baja en medio de esta crisis, 1 con 29 respecto del dólar. Ahora, ¿cuál es la situación en el Medio Oriente, en el ámbito del petróleo? Bueno, la Liga Árabe, reunida en el Cairo, como es su sede natural, estaba tratando de buscar una solución como ya se aplicó en otros países en cuanto a los dramáticos acontecimientos de Siria. Y no es este el único tema que le preocupa, pero fundamentalmente Siria es algo suficientemente importante y por lo fluido de la situación y cómo puede afectar para mostrar acontecimientos en pleno desarrollo que tienen que ver con toda el área. Partimos del Cairo, es decir, en el tradicional gran edificio sede de la Liga Árabe, donde estuvieron todos los más importantes representantes de los países involucrados en esta importante organización internacional. De hecho, en esa espectacular sede estaban los cancilleres de la Liga. Allí estaban Nabil El Arabi, el secretario general, el canciller de Qatar, cabeza de la rotación ministerial, Ahmad Bin Hassin Bin Javier Altani, el vicesecretario general, Ahmed Ben Angelí, el titular de la comisión de monitoreo árabe en Siria, Mohammed al-Dabi, durante el encuentro. Saud al-Faisal, ya con el almanac encima, recuerdan que este hombre fue uno muy buscado por los medios de comunicación hace algunos años. Los crímenes cometidos contra los hermanos de Siria deben parar. Y este país ha decidido retirar a sus monitores debido a los hechos de que el gobierno sirio no ha implementado los necesarios aspectos de la seguridad. La solución árabe a este objetivo y a nuestra agenda debe venir de Siria y se debe evitar el derramamiento de sangre. Mohammed Kamel Amr también estaba allí. La Liga Árabe insta a Assad a transferir su poder y le ofrece una salida más o menos parecida a la que se logró en Yemen. Una solución parecida a la que el Consejo de Cooperación del Golfo propuso para Yemen y que ha supuesto la renuncia de facto del presidente yemení Ali Abdallah Saleh. No parece que el presidente de Siria esté dispuesto por el momento a eso. El informe final suscrito por el organismo panárabe se recoge también que ese ejecutivo estará dirigido por una persona de consenso y que deberá aplicar la hoja de ruta trazada por los países árabes. Tras examinar los documentos de la misión de observadores árabes en Siria, los ministros han constatado un avance parcial, relativo, en el cumplimiento de algunos de los compromisos. El comunicado conjunto ha resaltado la importancia de formar un gobierno de unidad nacional en el plazo de dos meses. Y Hassim bin Hassim Al-Tani, el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar y actual titular de la fase ministerial de la Liga Árabe, leía ese documento y esas conclusiones finales. En el comunicado final ha resaltado la importancia de, como decíamos, de formar un gobierno de unidad nacional en el plano de dos meses, en el que participen el gobierno y la oposición y que esté dirigido por personas de consenso, cuya misión será la aplicación del plan árabe, no otro plan, y la preparación de elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales. De la misma medida se ha pedido al Assad que traspase voluntariamente sus poderes al vicepresidente para que textualmente coopere con el gobierno de unidad de forma que éste pueda llevar a cabo su trabajo en el periodo transitorio al que se hace referencia. La Liga Árabe también ha demandado a ese futuro gobierno que en un plazo de tres meses pueda crear una comisión que redacte una nueva constitución que debería ser aprobada en un referéndum nacional. Finalmente se elaborará una nueva ley electoral en un plazo de seis meses, tras lo cual se convocará elecciones presidenciales, posteriormente el referéndum constitucional y finalmente elecciones legislativas. Ante esto, la respuesta de la oposición ha sido el presidente del Consejo Nacional Sirio, la mayor organización opositora a Siria en el exilio, Burhan Galiun, se ha felicitado por el plan de la Liga Árabe para la crisis de Siria y ha asegurado que este es un reconocimiento de la lucha por el cambio democrático. Pero, en todo caso, una decena de muertos y una nueva jornada de violencia en Siria, y allí se han reunido las autoridades de gobierno junto a lo que corresponde a la situación, tratar de salir adelante con un proceso en el que pueda de alguna manera cumplir con los compromisos. Los opositores del Comité de Coordinación Local informaron en un comunicado de la muerte de cuatro personas en Homs, en el centro del país, tres en Idlib, en el noroeste, una en Bukamal, al este, otra en Hakkazá, al este, y una última en Dera, al sur. Cuadri Yamil, miembro del Comité Constitucional en Damasco, así como Oman al-Zubi, miembro del Comité Constitucional, dieron declaraciones. Oman al-Zubi dijo, Siria está tratando de ser políticamente diversa, un sistema más democrático, con libertades generales y humanas, derechos humanos en la Constitución y garantizados por esta. Una Constitución donde hay un poder judicial y una corte que garantice el cumplimiento de estos principios mediante elecciones, elecciones presidenciales y parlamentarias que estén garantizadas por este proyecto. Sin embargo, Siria ha rechazado el llamado de la Liga Árabe para que el presidente Al-Azad dimita. Rechazó la petición de los ministros de Exteriores de la Liga Árabe y, en ese sentido, hablan de una conspiración contra Siria. Siria rechaza la decisión del Consejo Ministerial de la Liga Árabe y las considera una violación de su soberanía nacional y una interferencia flagrante en sus asuntos internos. Así lo dijo la agencia estatal SANA, citando fuente oficial. En Dera, como en tantas otras ciudades, los daños son evidentes a consecuencia de los problemas internos. Y allí, incluso en la entrada de la Gran Mezquita, en todas partes se notan reforzamientos de puestos militares, controles de tránsito más que reforzados y la entrada de la Gran Mezquita indica el nivel de violencia en este minarete. Esto son ya 10 meses de protestas contra el mandato de Hafez el-Assad y una creciente rebelión armada. Las Naciones Unidas dicen que 5.000 personas han muerto debido a la represión. Las autoridades dicen que están combatiendo contra terroristas y que malinterpretan desde el exterior lo que allí pasa. Terroristas armados con respaldo internacional que han dado muerte a 2.000 soldados y policías. Siria condena la decisión que es parte de la conspiración contra Siria, dijo la fuente oficial, diciendo que en vez de cortar el flujo de dinero de armas a los grupos terroristas en Siria, los ministros emitían declaraciones incendiarias. La fuente criticó a la Liga Árabe por ignorar las reformas que Assad ha prometido, incluyendo un referéndum sobre una nueva constitución, de la que dijo carecen muchos estados árabes que ahora lideran la campaña hostil contra Siria. Siria rechazó entonces hoy la petición de los ministros de Exteriores de la Liga Árabe para que el presidente Bashar al-Assad ceda el poder y se forme un nuevo gobierno de unidad nacional, diciendo que el plan Irán era parte de una conspiración internacional contra el país. Y textualmente dijeron, Siria rechaza las decisiones del Consejo Ministerial de la Liga Árabe, lo considera una violación de la soberanía nacional y una interferencia flagrante en sus asuntos internos. Esto significa que las autoridades ahora tratan de tomar el control, demostrar que hay una forma de conducción y hacer frente a lo que consideran este seminarete de la gran mezquita en Derá. Lo que consideran una actuación de terroristas apoyados con armas y dinero desde el exterior y desde luego no están dispuestos a ceder ni un palmo y mucho menos a lo que reclama la Liga Árabe desde el exterior en la reunión en su sede habitual, que como ustedes saben es la capital egipcia. Assad ya va camino del undécimo mes de protesta contra su mandato y la creciente rebelión armada. Mientras tanto en Bruselas, Evangelos Benicelos, el Ministro de Finanzas de Grecia, se reúne con sus pares y Olig Ren, Comisionario Europeo para Asuntos Europeos. Evangelos Benicelos dice, tenemos una cooperación constructiva con el sector privado y estamos listos para finalizar los procedimientos en tiempo. Muchas gracias. Bueno, eso se llama, vamos a aplicar el paquetazo neoliberal. Olig Ren, de la Comisión de Asuntos Económicos Europeos, luego el Ministro de Finanzas de Chipre, Kikis Kazamias, y François Barron, también el representante de Francia, Baud van Schäuble. Todos han hecho alguna declaración. Mecanismo de estabilidad, también el poner finales en el tratamiento de estabilidad. Wolfgang Schäuble dice, Grecia tiene que cumplir con sus compromisos en la reducción de su déficit y en las reformas estructurales, de manera que haya crecimiento registrado con éxito y perseverante. Pero Schäuble, como ustedes saben, habla duro y directo, va al hueso, no tiene, al parecer, voluntad de asumir compromisos políticos. Dice las cosas sin anestesia. Pero François Barron lo dijo de una manera un poco más diplomática. Y señaló que, bueno, hay que buscar una manera de salida para que no se afecten todas las naciones de Europa. Pero Alemania y Francia presionan por un rápido acuerdo en Grecia. No improvisó, leyó, exigió muestras de la determinación de Grecia de entrar por el laro, ¿no? El pueblo griego no está precisamente dispuesto a que le apliquen las encantadoras medidas del paquetazo neoliberal. El Consejo Económico y Financiero franco-alemán, reunido en Bercy, tal día como hoy, llevó la voz cantante después de François Barron, Bolvan Scheuble. Mirando al mecanismo de estabilidad europea en el cual estamos de acuerdo y queremos implementar, continuaremos nuestros esfuerzos para restaurar la confianza en los mercados. Y nuestros esfuerzos tienen que tener el proceso de la toma de decisiones estructurado de una manera más estable y más completa para el entendimiento de los mercados. Grecia debe cumplir con sus compromisos, ambos, en el área de la reducción de su déficit y de su deuda, y al mismo tiempo hacer las reformas estructurales para crear crecimiento. Grecia debe cumplir con esto, y las dificultades para Grecia serán más significativas si hay demoras en la aplicación de este acuerdo, que repetidamente hemos señalado en los últimos dos años. Bueno, la Unión Europea, como ven, aparece en términos diabólicos ante la opinión pública y ahora es Croacia. Disturbios en Croacia en la víspera del referéndum sobre la adhesión a la Unión Europea. En Zagreb ha habido disturbios entre policías y manifestantes, uno de estos últimos ha intentado bajar la bandera de la Comunidad Europea de una plaza de la capital, las fuerzas de seguridad han detenido a cinco personas. Las últimas encuestas dan un 60% de aprobación a la consulta popular sobre la adhesión a la Unión Europea, a la que están llamando cuatro millones y medio de electores. De esta forma el país se convertiría en el miembro número 28 de la Unión Europea e ingresaría en julio de 2013, pero hay otros que dicen que no quieren esa medicina y las consecuencias son estas. Lo cierto es que la actual situación económica ha hecho dar un paso atrás a muchos y no todos creen que como está Europa valga la pena entrar ahora. Las opiniones en contra temen que el país tenga que hacer frente a la crisis del euro y que pueda perder además parte de su soberanía. Para el gobierno la victoria sería el fruto de seis años de conversaciones para convertir a Croacia en la segunda república balcánica en acceder a la Unión, luego de Eslovenia, que llegó en el 2004. La gente dice, ¿para qué diablos vamos a entrar a una Unión Europea que se cae a pedazos? Detenidos en las protestas, algunos dicen yo votaré que sí, estoy informado y quiero ingresar a la Unión Europea y otros dicen yo votaré por el no, porque ellos no han hecho nada para explicarle bien al pueblo llano qué consecuencias va a tener realmente nuestro ingreso a la Unión Europea. En mi opinión eso significa nada bueno. La Unión Europea no es más que un sello. Para nosotros lo más importante es que el pueblo mejore sus condiciones de vida. Y esto podría ser interesante hace algunos años, pero en la actualidad no sabemos a dónde nos lleva. Más o menos en estos términos se han expresado los que declararon ante las agencias internacionales en esta manifestación. Croacia tendría el dudoso privilegio de ser el número 28. La ministra de Relaciones Exteriores, Vesna Puzic, dice, de acuerdo a los indicadores de la opinión pública, la mayoría de los ciudadanos están por una Croacia Europea. Y esto es importante porque hará posible que mucha gente mejore sus condiciones. Veremos los resultados del referéndum. A otros le preguntan, ¿está usted realmente de acuerdo y suficientemente informado para ser miembro de la Unión Europea? Sí, y lo apoyo, dice. En cambio otro dice, no, yo votaría por el no, porque no le sería explicado al pueblo común, ¿qué hay detrás de la ingresa a la Unión Europea? En mi opinión, esto no es nada bueno y esta es mi actitud. Mientras esto ocurre en Croacia, en Londres las cosas van de mal en peor y los ocupantes siguen siendo noticia. Ocupar en todas partes, decía ese banner. Un vocero de los ocupantes, Brian Phillips, dice, estamos ocupando este edificio en demanda de que la corporación de la City de Londres publique su secreto estado de caja y balance porque creemos que hay muchos políticos haciendo lobby y no nos están diciendo la verdad de cómo cómo está el país en sí mismo y cómo en relación con el exterior. Los indignados invaden nuevamente edificio financiero de la City. Y invadieron la llamada Casa Romana, el edificio de oficinas cooperativas y corporativas del área Barbican, dentro del ayuntamiento de la ciudad, nada menos. En protesta por la avaricia del sector financiero inglés. Los manifestantes se apoderaron del inmueble de nuevos pisos para convertirlo en un organismo público más transparente como cada organismo público debería ser en el país. La corporación, entidad encargada de la City, ha acabado con nuestra democracia a través del poder de sus grupos de presión, sus lobbies, y deben someterse al escrutinio público, que mandó el vocero de los indignados, Brian Phillips, al agregar que si los poderosos publican sus cuentas en efectivos y dicen realmente que tienen en sus bolsillos, abandonaremos el edificio. En Oakland, Nueva Zelandia, la televisión mostraba acampantes y ocupantes y estos decían el plan es para que se muestre las desigualdades de la sociedad. Mientras que en Davos había ocupantes haciendo iglús y manifestaciones en medio del frío, porque como ustedes saben, cada año en Davos se reúnen los dueños de la economía mundial. Y la fragilidad financiera se manifiesta en estos iglúes de los que protestan en torno a la Gran Conferencia de los Todopoderosos. Un campamento de protesta con iglúes en medio de hoteles de 500 dólares la noche y cintas de seguridad en el centro turístico suizo de Davos son la advertencia de cómo la protesta mundial llega aún a esos lugares. Ed Sutton dijo, estamos juntos aquí este año para decirles a los que toman decisiones con enormes consecuencias para el mundo entero, que no creemos necesario este tipo de consultas y que a quienes deben consultar es a la vasta mayoría de los habitantes de este planeta. Hay 7 millones de habitantes en este planeta que no tienen ninguna manera de decir una media palabra sobre lo que aquí se está decidiendo. Queremos encontrar personificados a los que manejan el mercado de capitalismo y lo que ellos llaman democracia y queremos que nos escuchen. No confiamos en nada de esto, ni los que toman las decisiones en esta ciudad. Otro dijo, sí, queremos hacer de esto una especie de Disneylandia. Es una linda medida de llamar la atención y también queremos que estos miles de policías y miles de soldados que los están protegiendo no la tengan fácil. No la van a poner difícil, pero lo vamos a intentar. La gente importante en Davos, usualmente resguardada por muchas medidas de defensa, pero los críticos dicen que esos millonarios no van a resolver los problemas de ningún país. Este año la ola global es así. Y eso es San Francisco. Los indignados bloquean bancos en San Francisco. Y, o al menos una docena, fueron arrestados el viernes durante una protesta anti-Wall Street en el centro de San Francisco, principalmente para bloquear la entrada a la zona corporativa de un banco. A los policías les decían, ustedes están protegiendo la codicia corporativa. Los grandes señores de Wall Street son los verdaderos vampiros. Las élites del poder engañaron a nuestro país. Dijeron, hoy se sigue demostrando que las personas en San Francisco y en todo el país están hartas de las acciones del 1% de la población y del papel que juegan en nuestras vidas. En Managua, Nicaragua, Argentina agradece a Nicaragua por su respaldo en el caso de las Islas Malvinas. Rosario Murillo, la primera dama, recibió al canciller. La Argentina al diálogo para la resolución pacífica y que ha dicho que no reconoce la soberanía británica sobre las Islas Malvinas, sino más bien que cree que es un tema que debe resolverse en forma pacífica. Creo que esa es una noticia que viene de Estados Unidos y que va a ser recién plácito por todo el pueblo latinoamericano porque es un reconocimiento a una lucha que no solo es de la Argentina, sino que es de todos los pueblos libres de América Latina. Gracias. Así lo decía el canciller Timerman y la primera dama y también el presidente hablaban. Esta actitud, esta posición que le ha venido continuamente pregonando Gran Bretaña, esto lógicamente nos alegra a los latinoamericanos, a los caribeños, a los centroamericanos, a los nicaragüenses y viene a fortalecer la lucha del pueblo argentino por sus derechos legítimos sobre la soberanía de las Malvinas. Por supuesto, toda la patria grande latinoamericana y caribeña, salvo lamentables excepciones, están a favor de que indudablemente las Malvinas son argentinas. Así que vaya también nuestra solidaridad en ese sentido que la expresamos aún antes de que empezara el conflicto cuando transmitíamos las negociaciones que dijimos que no iban a funcionar, allá en las transmisiones que hacíamos cada noche desde Naciones Unidas y luego naturalmente, bueno, vamos a ver esto. Esta es la distancia de las Malvinas a la costa argentina, están incluso en la plataforma continental y cuando era la patria grande, incluso de la capitanía de Montevideo se pagaban sueldos y se enviaba hasta tierra en grandes pipas de vino vacías, porque ahí lo que hay es pit, más que cosa cultivable, pero tiene un valor estratégico. Ahora, esta es la distancia. Esto, vean la distancia a el Reino Unido. Es una burla a la lógica, ¿no? Y una burla a los tiempos. Es absolutamente inconcebible. Por lo demás, el Reino Unido se niega a cumplir con las resoluciones que a nivel mundial tomaron las Naciones Unidas en el sentido de que debe sentarse a negociar. Por lo demás, queremos solidarizarnos una vez más con los ex empleados de nuestra muy querida Diasa. Por la demostración de que hubo complicidad entre malos españoles y peores americanos, como decía algún patriarca de la guerra de la independencia, para crear una quiebra fraudulenta de Biasa. Nuestra querida compañía que llevó por los hilos de todo el mundo, con gran calidad, el tricolor venezolano. Nuestra solidaridad para todos aquellos que todavía siguen esperando justicia. Y nuestro profundo desprecio, como siempre lo hemos expresado aquí, por aquellos que permitieron esa canallada. Porque para eso se necesita dos tipos de canalla. El que lo quiere hacer y el que lo permite. Solo muy poquitos y privilegiados lograron cobrar lo que les correspondía. Otros se han muerto sin cobrar. Otros se han suicidado. Otros se han alcoholizado. Dedicarle la vida a una compañía que era orgullo mundial y bandera del país, significó la vida y la profesión para toda la vida para muchos. Siguen esperando justicia. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario. Y estemos aquí, Dios mediante, para contarles los acontecimientos que están ahora en pleno desarrollo y la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Hasta entonces, a nombre del equipo dossier, reiterándoles el deseo de muy feliz año nuevo en este primer programa, a nombre del equipo dossier les habló Walter Martínez. Diponga usted de las cámaras, señor director. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.